Bueno, venimos llegando aquí otra vez. Ahorita sí está la sala. Buenos días, señor. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hora será? No, hombre. ¿Será? Mira, pues. Es que... Yo, temprano, ya andaba trabajando y... Dije así donde las andan. Ni he llegado ya, me dijo. ¿Y por qué? Saber, ya no. Parece que ya me echó a la jodida. Ya lo superó. No ha venido aquí, de veras, amigo. No ha venido, ¿verdad? Eso es verdad que dijo. No, no ha venido. Ya no ha venido. En iba a aparecer. Aquí está el niño, mire. Para acá, ese no es el niño. Bien. Ese parece que tuvimos tres pelos. ¡Papá, vaya! Tiene tres pelos. No, no se me parece el niño. Mírenlo bien. ¿Cómo no le parece? Voltea a mirarlo para allá. No, de veras, así es el niño. Lo que pasa es que se cortó el pelo hoy. Más bajo. Y es colocho. Ajá. Me parece que como ya creció otro poquito más, ya. Hoy sí se hizo más alto. Este más seco está. Se escopó como está yendo... ¿Qué es Manuel? Manuel. ¿Qué es Manuel? Manuel, ¿y con él? No, vive ya con los abuelos de Pelón. ¿Vos sos hijo del abuelo de Pelón? No. No. Ajá. ¿O qué es familia entonces? No, a ver, ¿qué es el abuelo? ¿Qué es el abuelo de Pelón? Sí, somos medio familiares. Ah, lo que pasa. Mirá, pues, ¿y nosotros qué? Lo que pasa es que vos vivís cerquita ahí, va vos. Sí. ¿Pero sos familia de Pelón entonces? Un poco. Es el abuelo de Pelón. Y nosotros aquí, ¿qué tal hablamos mal de Pelón? Entonces, sin saber que en el grupo anda... Que anda la familia. Sí, entonces vos conoces a la Sandra. ¿Ah? ¿Conocés a la Sandra? Un poco. ¿Un poco? Sí, porque había llegado ahí a... A donde las abuelas de Pelón. Y... Mira, pues, voy. Yo si no sabíamos nosotros nada, nada. Yo diciendo que era el niño, entonces usted... Usted por eso no se equivocaba, porque... Pero si se parece algo al niño, no se parece. ¿Qué le digo, güey? Toda la cara. Toda la cara. Toda la cara, tiene la cara, güey. ¿De veras vos? ¿Vas a ver? Mira, ahí se mira. ¿Pero de qué? Tiene barro. Barrito, más barrito. ¿Qué será? ¿Por qué salen esos barros, pues? ¿Quién sabe? En miel de mucho. En mucho de cada salga de la mujer. ¡Ah, nada, mierda! ¿Ya tenés mujer, güey? ¿Ya tenés mujer? No. ¿No? ¿Para qué dice que...? ¿Está bastante buena? Comigo se va a ir a vivir. Para la... Bueno, ahí sí, vas a estar como Chepe Noche. ¡Oh, sí, santo! ¡Cuál amas! No, pues, veníamos a ver aquí si el agua, pues, está funcionando o no. Pues, ahí sí que no sabemos cómo... ¿Cómo está? Ah, ahora sí tiene llena la pila. ¡Llena la pila hoy, güey! No sé qué mil o menos eres de trabajo. Pues, la verdad que, mire, pues... ¿Unos arquitectos de Mingo? Vino este... ¿Cómo se llama? Salud ahí. Gracias. Pues, vino Mingo y Petro que está ahí. ¿Y lavando está ahorita? Sí, estoy terminando de bañar a la lente. Ah, bueno. ¿Se la lave? Mingo aquí de ponerse a lavar también. ¿Se la lave? Sí, pues... Ah, bueno, sí, ahorita ya tiene un poquito ya más limpio. Ya hoy sí, ya... Ya como que ya dijo que él ahora sí hay agua. No, sí, Pelón dijo... No, sí, Pelón dijo... No, sí, pelón dijo... No, sí, con el agua que nos fueron a instalar... Pues, ya estamos más contentos, dijo... Ya la mujer ya... Y se mantiene aquí, dice que ya está contenta. Lo que pasa es que él, mire, pues... Le dijo así a él para que diga que... Aquel no venga aquí. Como diría, ese llegó a componer ahí... Dice él que... Ajá, va a ir a ver, dirá. Entonces, mejor él dice que... Habla de Pelón. Así dijo... Bueno, pues, estamos contentos. Dijo, pues, sí tenemos agua... Ya tenemos agua para bañarnos, para lavar, dijo... Pues, la Sandra se levanta a las 5 de la mañana, dijo... Ni cuenta, sabe que a las 9 de la mañana. ¿Qué hora se levanta usted? A las 6. ¿A las 6 de la mañana? ¿Y qué hace? Lago ropa, la roquita lanera. Ah, le hechoso. ¿Qué le está hablando ahí? A las patojas. Ah, hay algunas patojas por ahí. Bueno, entonces... Pero bien, y después ponen la bomba ahí y llenan ahí. Sí, nunca podemos meter. Así es. Ahorita no hay. Así es, chanto de decir. Ay, pues, entonces ahí está. Ese amigo. ¿Cómo le hizo amigo? ¿Quién? Usted yo me da como que lo palmeó amigo. Que le da mal a la tos. No, ese amigo, que estaba como que ahogando. Sí. ¿Usted es amigo? Está yendo patojas. La Sandra me tiró besos. Y dice. ¡Para la tos! ¡Para la tos! Perdón, te lo tiré a besos. ¿Para qué desperdiciar mis besos? No, no. ¿Cómo es solo? ¿Qué no te pones? No, pues, entonces ahí el que compuso el agua a mí está ahí, el que se mira ahí, barbú. El petrón. Vaya, mi patrón te está diciendo, el agua está bueno. El petrón no, no petrón se llama. ¿Ya lo conoces entonces? No, no. ¿Y se cruza el alambre ahí para acá, no? No, igual. No. Ah, por eso no está el pelón viendo el petro para acá. Ah, de veras. Así de hablador, porque después el pelón piensa malas cosas. Bueno, pero pongamos por una emergencia que se está... ¿Juriendo a alguien? Ajá, pues, venice que él tirase el cerco ahí para acá. Bueno, por una emergencia de algo que quieran, sí puede venir uno rapidito a ver. ¿Usted no? ¿Su mujer tal vez sí? ¿Por qué? ¿Usted es que me puede servir o nada? Bien, porque la pasé acá a todo lado. ¿Y la mujer sí le puede servir? La mujer sí, porque es mujer. Bien, hombre, es que mire usted, uno... No, los hombres son bien. Uno aunque diga, yo no necesito de... No necesito de... Los hombres. Sí, los hombres son malos, que yo no tengo que ir a ningún hombre. Pero uno llega a necesitar de algo, de alguien, de veras. Pero aunque sea de la mujer, mame el hombre. De algo, o sea, para pasarle, o sea, un vaso de agua por si está ahogando. Es cierto. Sí, de veras. Uno no hay que decir, yo no necesito de esa persona. Porque llega el momento en que uno va a necesitar. Porque hay don Miguel, ¿no? Sí, le quedó bueno a usted. Sí. Le quedó bueno el trabajo porque... Primera vez que nosotros... Hoy doy las gracias a Petro ahí, porque... Gracias, don Petro. No solo a mí, usted, porque aquí está el ayudante. Mire, que le tocó que... ¿Quién? Que lavarle el baño. Mingo. A un Mingo le tocó que lavarle el baño ese de ahí, mire. ¿Para acá? Sí. Ese baño lo lavaron usted. ¿Pero estaba limpio? Estaba limpio. Míralo, ahorita lo acaba de terminar de lavar también. Sí, pero ese día... Le echéle un poco de rinzo adentro. Ese día... Ahorita sí. Ese día porque no... No, ya ha exagerado mismo. Si está solo de una cosa, ¿para qué viene a grabar con los dos? Pues mejor quédese durmiendo. Pero él al favor le hizo. Pobre la Sandra, dijo. Como le mete la nariz. Ahí mire, ahí ahorita sí se mira que está limpio. Sí, ahorita sí se mire. Pasa café, pues ya tomé papá. Sí, dijo aquel. Oye, hasta su café puede tomar mingo ahí. ¿Dónde? Sí, pues ahí en el baño. Ay, no tan coche. ¿Así le dijo aquel? Son hombres como que fueran patujitos, hablan ustedes. ¿Cómo se pueden decir que en la taza el baño se ha hortado café? Sí. Ven, estúpido. Para que mire pues, que no... No le tiene asco a las cosas a este mingo, ni Petro, ni aquel. No, porque ahora fue el que le dijo aquel, van. Sí. Le dijo aquel, nos van a sacar de nosotros. Sí, hasta café puede tomar de la mañana. Bueno, pues nosotros el favor hicimos de venir a... A ver cómo está, va. A componer él. Pero bueno, ahorita ya está todo. Mucha ahí sí que... Solo ya de... Ellos sí que tienen que pagar, no sé si un mes de luso o un... O la mitad de lo que cobran ahí, va. No sé. 30 de que sale, ¿no? 30. Sí, porque como somos tres que ocupamos la luz, aquellos que viven allá tienen que poner entre los dos y yo. A cada vez cuando le pido los 100, pague 30 de lujo. 30 de lujo. Nosotros pagamos bastante, pero así gastamos también. A mí me salen casi 70 y por ciento de lujo. ¡Ler! Sí, bueno. Entonces ahí ya... Ya casi se terminó todo. Entonces ya no hay trabajo. Ya no hay nada que hacer. Sí, pues ya... Sí, pones son tiempos cerca. Para que le pinta. Mingo, para hacerme eso. Oye, si quieren mismo, tiene que venirle a barrer... Ah, pero ese ya es... Pongamos ya que... Ya la va. Gracias. Bueno, entonces... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya va a hacer? No, porque tiene que traer nada. ¿Cómo me quieren ver? Ah, tiene que traer una Coca-Cola. Ah, pues sí. Ah, joder. Un día en el que la policía me está dando un par de molestado. Bueno, ahí viene. Allá viene. Ahí viene. Ahí viene a mi, güecho. Bueno. ¿Qué? ¿A ver? ¿Qué está? Todo su familiar de por ahí viene. Mi, güecho. ¿Qué está bien? ¿Pase también? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá, bebé? Pase adelante, cheque aquí. ¿Para será que aquí se encuentra pelón? No, no lo está. No, pero ahí es porque los pechos. No, no lo está. Lo que pasa es que tenía un problema con él, por eso que lo vengo a buscar, porque yo no lo miro pasar por allá. Ni que el problema. Lo que pasa es que él me debe un dinero.